Creo que estamos en la recta final para este trabajo mancomunado que lo venimos haciendo para la recuperación, manejo y preservación de humedad. Son dos convenios, uno es un convenio que se ha llevado a cabo con la prefectura y otro es un convenio tripartito que se está haciendo entre el MAE, la Junta Parroquial de San Gerardo y el municipio. El primer convenio con la prefectura es en donde la prefectura invierte recursos para la remoción de vegetación invasora, de lodos. De esto se trata el convenio con la prefectura donde ellos estarán invirtiendo 20 mil dólares para la remoción de estos lodos. El tripartito es con la Junta Parroquial de San Gerardo, va a ser parte de este convenio con 5 mil dólares que se estarán destinando al igual para la remoción de estos lodos. Y a su vez el municipio en los dos convenios va a hacer inversión de los recursos para la construcción del dique. El dique pues inició ya, se hizo el estudio, existe un estudio hidráulico estructural para poder construir. Entonces el GAT municipal ya invirtió, son alrededor de 5 mil dólares en este estudio para la construcción del dique, que por cierto es un dique de 30 metros de ancho por 2.30 de alto, donde se manejarán con unas compuertas para regular el caudal de esta. Y el MAE estará apoyando con la parte técnica y con los permisos, como ente rector, pues ellos están siendo parte de este convenio, obviamente liderada por el GAT municipal. O el plan de manejo fue pagado y contratado por el municipio que se realizó en el 2015. Luego de eso, para la ejecución de este plan de manejo, donde contempla la construcción del dique, la remoción de lodos, el establecimiento de la faja de protección, entre otros, se requiere una ordenanza para la ejecución de esto. Se aprueba la ordenanza a inicios de febrero del 2018. Con esto, pues nosotros ya podemos actuar, nos da la legalidad. El municipio pudiera hacerlo bajo su competencia, pero también siempre que partir del diálogo con los, en este caso, los colindantes de la laguna, hubo alguna resistencia, pues siempre lo va a haber, ellos lo ven como, de alguna manera como que perjudicaría a sus predios, pero dejar en claro que por ningún motivo se va a perjudicar, porque la laguna, dentro del levantamiento, dentro de la carta topográfica de 1985, realizado por el Instituto Geográfico Militar, consta de 32 hectáreas. Actualmente, en el plan de manejo y la ordenanza, tenemos contemplados 28 hectáreas. Precisamente, ellos de pronto estaban aduciendo, porque como se iba desecando esta humedad, aduciendo de que era la propiedad de ellos, incluso usted puede corroborar que existen algunos linderos ya ingresados a esta humedad, lo cual pues nunca ha sido propiedad de ellos, más bien esto fue un humedad que estuvo mucho más extenso de lo que estoy, y obviamente a todo su contorno, también habrá que hacer la recuperación de la franja de protección. Gracias. 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 Gracias.